A modo de reflexión, estamos abordando la tétrica historia de Carmona. ¿Qué es Carmona además de un asesino serial, de un ser miserable? Es la cara visible del fracaso de un sistema totalmente podrido, que es el sistema judicial, penitenciario, policial y político. Si Carmona llegó a matar cuatro personas, fue porque este sistema se lo permitió. A ver, Carmona en 1986, cuando asesina y viola a un adolescente, a Gabriela Cepi, la captura en el camino Córdoba-Carlos Paz, la lleva, la abusa y la fusila, ese día tendría que haber estado preso, porque había sido condenado a 10 años de prisión. Carmona ha pasado más de la mitad de su vida preso. Adentro de la cárcel, ultimó a otros dos reclusos. Por eso, yo dije, insisto, que Carmona es uno de los beneficiarios de una política garantista que se aplicó injustamente para todos, cuando debió haber sido una política para premiar al que tenía alguna chance de recuperación. Fíjense, ¿no? Carmona se adelantó a los tiempos de la doctrina zafaroniana. Carmona fue un beneficiario de un montón de beneficios y derechos humanos que este tipo no le dio a nadie. Seguramente Carmona mañana va a ser condenado a perpetua. Todas las cámaras del país están cebadas con el morbo de esa imagen, de ese monstruo encerrado adentro de una caja. Los que han desaparecido de la escena son los que, a lo largo de décadas, cobraron buenos sueldos, sueldos de privilegio para hacer una buena tarea y no figuran aquí y fueron corresponsables de que Carmona matara a tanta gente. Esa es la realidad que demuestra que este sistema no sirve. ¿Cómo fue posible que alguien con tres muertes encima tuviese los gastos pagos por todos nosotros como contribuyentes para que un grupo de penitenciarios lo trajera durante varios años de City Tour a Córdoba? Carmona comía parrillada con los penitenciarios, se sacaba selfie. Era un pasajero más desde Chaco a Córdoba. ¿Cómo fue posible que con seis penitenciarios Carmona se escapara por la puerta de adelante, no por una banderola, y saliera y volviera a matar? ¿Cómo fue posible y cómo es posible que nadie se pregunte qué pasó con las autoridades cordobesas, las penitenciarias actuales en el momento del crimen de Carmona? La excusa que pusieron es que no sabían que Carmona venía a Córdoba. ¿Cómo no van a saber que venía a Córdoba si pernoctaba en Bower, si dormía en Bower? ¿Cómo puede desconocerse la presencia de un criminal como Carmona en Córdoba? Esto demuestra a las claras que el sistema está absolutamente corrompido. Carmona, reitero, es la cara visible de un sistema que en principio no va a cambiar hasta tanto y en cuanto no caigan los responsables políticos. Si acá le sale gratis al director de un servicio penitenciario, a un juez, a una jueza de ejecución de penas y a todos los funcionarios, evidentemente esto va a seguir sucediendo. Podrán tribunear con bajar la imputabilidad para los menores que delinquen, podrán generar golpes de efecto cuando ocurra un caso conmovedor, pero si esto no cambia de raíz y no pagan los que tienen que pagar, seguramente más temprano que tarde habrá otros Carmonas en la calle matando gente. Esa es la dura realidad. Esto muestra un gran fracaso, un estruendoso fracaso de las políticas penitenciarias a nivel nacional y de todo lo que nos toca aquí en la provincia de Córdoba. No miremos para otro lado, no quedemos seducidos o absortos mirándole los ojos a ese monstruo. Ese monstruo simplemente es el espejo de un sistema que ha fracasado. Andrea, lo mejor para mañana. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por tus palabras. Bueno, lo mejor para mañana. Gracias. 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 Gracias.